Continuando con la explicación de los chicos de Smartes de cuarto grado pues mi asistente vamos a explicar el siguiente desafíate que tiene que ver con el practicar lo aprendido Pero antes que te parece mi asistente si le mandamos un saludo muy especial a un suscriptor 5 estrellas que siempre está sintonizando lo que es su canal Y en este caso bueno cuando yo digo su canal es porque este canal le pertenece a todos los chicos y chicas verdad mi asistente Ahora su nombre es Fernando González esperando que Dios Todopoderoso derrame muchas bendiciones en tu vida chico Así que como decía mi abuelito por ahí pues cayendo muerto soltando el llanto papá Vamos a explicar esta temática y lo vamos a hacer de la siguiente manera Dice calcula el área de cada figura Ahora si ustedes observan aquí arriba me está diciendo que desde aquí hasta acá mide 10 centímetros ¿Qué te parece mi asistente si venimos nosotros y trazamos desde aquí para acá y hacemos el siguiente trazo? Y lo vamos a hacer de esta forma Y se darán cuenta chicos de que estaríamos hablando de que Bueno si tomamos cabal desde aquí hasta acá y luego hasta aquí arriba Y luego hasta acá y luego hasta aquí arriba Todo esto estaríamos hablando de un qué? De un rectángulo ¿Por qué razón? Porque en este caso su largo es de 10 centímetros y su ancho es de 8 centímetros O sea de que las medidas de sus dimensiones son diferentes Por esa razón se habla hablamos de un rectángulo mi asistente Ahora venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente Planteamiento operacional Decimos largo por ancho Como ya dijimos de que se trata de un rectángulo ¿verdad? Este grandotote ¿verdad? Ahora luego decimos el largo ¿de cuánto es? O sea de aquí para acá es de 10 centímetros Lo vamos a multiplicar en este caso por el ancho que sería de aquí para acá Que es 8 centímetros ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno pues 10 por 8 es 80 y centímetro por centímetro centímetro al cuadrado ¿Qué significa eso chicos y chicas? Eso significa de que se darán cuenta ustedes De que el área sería de cuánto mi asistente Bueno el área de este rectángulo grandotote sería de 80 centímetro al cuadrado Ahora continuando con la explicación pues venimos nosotros ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Como dice aquí calculemos el área de lo que está sombreado De este color moradito ¿verdad mi asistente? Entonces ¿qué te parece si calculamos lo que es el área de este que tenemos aquí de color blanco? Bueno como ya trazamos esta línea Estamos hablando también de que bueno este sería de otro rectángulo ¿verdad? Porque de aquí para acá mide 6 centímetros y de aquí para acá mide 5 centímetros Por lo tanto podemos decir nosotros de que el planteamiento operacional Nos va a quedar como? De la siguiente manera siempre que nosotros digamos largo por ancho Ahora ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno pues el largo es en este caso sería de aquí para acá que mide 5 centímetros Lo vamos a multiplicar por el ancho que sería de aquí para acá que mide 6 centímetros Y esto a que va a ser igual a que ustedes digan 5 por 6 es 30 y centímetro por centímetro Centímetro al cuadrado Y este sería el área de este que tenemos aquí de rectángulo de color blanco Ahora y para terminar de explicar ya lo que es este problemita pues Como quieren que calculemos nada más el área de este color morado ¿Cómo lo vamos a hacer mi asistente? Bueno pongámosle por aquí el área de la parte sombreada Y eso ¿A qué va a ser igual? Bueno pues a esta área del rectángulo grandotote ¿Qué nos dio cuánto? Nos dio 80 centímetros al cuadrado Le vamos a restar el área de este rectángulo de color blanco Aquí lo tenemos que es de 30 centímetros al cuadrado ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno pues eso va a ser igual 80 menos 30 eso va a ser igual a 50 centímetro al cuadrado Y esta sería la respuesta del literal A Y para terminar de explicar ya lo que es el desafíate mi asistente ¿Qué te parece si se lo dejamos a los chicos para que lo practiquen allá en su casita con su papi y su mami? ¿Verdad? ¿O lo terminamos de explicar nosotros mi asistente? ¿Qué te parece? ¿Qué piensas tú? Bueno pues este chico dice que lo terminemos de desarrollar pues Y como dice por aquí mi asistente donde manda capitán no manda marinero papayito Vamos a explicar este literal B Y lo vamos a hacer de la siguiente manera En este momento vamos a ver de qué forma lo hacemos mi asistente Si venimos nosotros Y hacemos lo siguiente Vamos a ver mi asistente Como lo explicamos Lo podemos hacer de esta forma mi asistente Nos vamos a echar un piquete Como decía mi abuelito por ahí Quiero ver Bueno echémonos este piquete pues Bueno ustedes lo pueden plantear como ustedes gustan chico Pero en este caso si yo vengo Y hago lo siguiente trazo Que nosotros creemos que es la forma más viable ¿Verdad mi asistente? Ahí lo tenemos Se dan cuenta chicos de que si este mide 2 centímetros También este mide 2 centímetros Ahora Y podemos decir nosotros que desde aquí para acá Mire aquí lo tenemos 6 centímetros Muy bien Aquí tenemos un rectángulo Ahora veamos aquí abajo mi asistente En este grandotote ¿Verdad? Ah si me dice aquí de este lado De que desde aquí hasta acá mide 9 centímetros Si sabemos que desde aquí para acá mide 6 centímetros Que llegaría hasta acá Entonces ¿Cuánto mide de aquí para acá? Más sencillo Mide 3 centímetros Porque 3 centímetros más los 6 centímetros Serían cabalos 9 centímetros Que sería Ahí lo tenemos Ahora Luego veamos que piquete nos echamos Pues bueno pues Ya sabemos que este mide de ancho 3 centímetros Y de largo 12 centímetros Este 2 centímetros de largo Y 6 centímetros de ancho Y este 3 centímetros de ancho Y 5 centímetros de largo ¿Qué significa eso mi asistente? Wapá Eso significa que vamos a hacer 3 operaciones O sea planteamiento operacional Y lo vamos a hacer De la siguiente manera Decimos planteamiento operacional Empecemos con este delgadito primerito Mi asistente Bueno Decimos Como es un rectángulo Bueno decimos Largo Por ancho Ahora ¿De cuánto es el largo? Largo Aquí lo tenemos El largo es de 2 centímetros Por el ancho Que sería este De 6 centímetros Y este es igual 2 por 6 es 12 Y centímetro por centímetro Centímetro al cuadrado Continuando con la explicación Pues venimos nosotros Y hacemos Dos del otro rectángulo Ya sabemos de que este de aquí De aquí arriba Mide O mejor dicho Su área es de 12 centímetros cuadrados Ahora ¿Y de este cuál sería mi asistente? Hagámoslo de este Hagámoslo por aquí Como decía mi abuelito De ladito De ladito ¿Verdad? Decimos Planteamiento operacional Tenemos un Otro rectángulo O sea Largo Por ancho Ahora Luego decimos Planteamiento operacional ¿De cuánto sería el largo? Bueno Pues el largo sería Veámosme asistente Aquí lo tenemos 5 centímetros Por el ancho Que es de 3 centímetros Ahora Y 5 por 3 es 15 Y centímetro por centímetro Centímetro al cuadrado Y este ¿Cuánto sería su área? Aquí lo tenemos 15 centímetros al cuadrado Ahora Vamos con cuál Mi asistente Con el de aquí abajo Pues bueno Pues hagámoslo por aquí Pues con el color rojo Mi asistente Decimos nosotros Lo siguiente Chicón Este sería Planteamiento operacional Como tenemos otro rectángulo Más grande Tote Si a lo largo ¿Verdad? No a 70 Decimos entonces Lo siguiente Decimos Largo Por ancho ¿Y eso A qué va a ser igual? Bueno Pues decimos Que el largo Es de Ahí lo tenemos 12 centímetros Por el ancho Que sería Este Que es de 3 centímetros Y esto ¿A qué va a ser igual? A que nosotros Digamos 12 por 3 O sea 3 por 2 es 6 3 por 1 es 3 Centímetro por centímetro Centímetro al cuadrado Y prácticamente Este ¿Cuánto mide? Bueno Su área es de 36 centímetros al cuadrado ¿Y este de cuánto es? Mi asistente 15 centímetros al cuadrado ¿Y este de cuánto es? Ahí lo tenemos 12 centímetros al cuadrado ¿Y qué significa eso? Bueno Pues eso significa Chicos y chicas Que Para obtener lo que es El área De toda esta parte De color verde Verde a mi asistente Voy a sumar O sea Voy a poner Sumo Dos puntos Este que sería De 12 centímetros al cuadrado Más Este que sería De 15 centímetros al cuadrado Más Y este grandotote Que sería De 36 centímetros al cuadrado ¿Y esto A qué va a ser igual? Bueno Solamente quiero Aclararle una cosa Chicos Yo primero puse este Luego este Y luego este Pero si viene un chico Y pone este primero Luego este Y después este Bueno Ustedes ya saben De que el orden de los Sumando No altera El total ¿Verdad mi asistente? No hay ningún problema Chicos y chicas Es la misma mica Con diferente cola Eso significa De que le va a dar La misma respuesta A mis chiquitos Y mis chiquitas Ahora Pero antes de terminar De explicar ya Lo que es Esta temática Mi asistente Solamente queremos Decirle a los chicos De tercero grado Sexto Séptimo Octavo Noveno Primero Y segundo Año de bachillerato Ya todos los contenidos De la próxima semana Ya se encuentran Dentro del canal Chicos y chicas En este momento Estamos terminando Con este ejercicio Ya Lo de la semana La que viene De que grado De cuarto grado Y el día de mañana Solamente vamos a trabajar Con los chicos De quinto grado Para que así Ya los temas Desde tercer grado Hasta segundo año De bachillerato O sea Tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, primero y segundo año de bachillerato Ya se encuentren Dentro del canal En verdad Mi asistente Ahora Y como decía mi abuelito Pues cayendo de muerto Soltando el llanto Papá Y lo vamos a terminar De explicar De la siguiente manera Venimos nosotros Y sumamos Seis Más cinco Sería qué Sería once Y once más dos Sería trece Pongo tres Y llevo una Una que llevaba Más tres Cuatro Más una Cinco Más una Seis Sesenta y tres Qué Sesenta y tres Centímetro Al cuadrado Y esta sería La respuesta Del área Del literal Ve Del desafíate De practicar Lo aprendido Bueno pues si te gustó El video dale like Y compártelo Y si todavía no estás suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao